y welcome again familia tu dame el uso hermano félix aquino le saluda y le bendice de manera muy especial tengo aquí como voz en off un locutor importantísimo de otra dimensión de otra galaxia que la paz del eterno sea con cada uno de ustedes yo voy a poner un vídeo aquí un vídeo de mi adorado líder lo idolatro al líder yo lo amo el líder es de lo bueno el líder es un profeta fino el líder es lo que tiene que así como él cree que la falda y esas cosas son pecados también tiene que saber que hay otras cosas que son pecados como darle golpe a la mujer y muchas cosas bueno no habla de eso no habla de eso pero así como él protesta verdad también tiene que saber que hay cosas que son más delicadas y que son aún más peligrosas y más pecados que cosas que él denuncia me gustaría también que él denunciara eso eso de darle golpe a la mujer y sobre todo que bajo ninguna circunstancia o practique cosas así pero bueno ese no es el tema ese no es el tema oye estoy buscando el vídeo del líder y ahora no lo encuentro ah míralo aquí míralo aquí oye este vídeo del líder con él déjame ponerlo aquí para que suene poderosamente un llamado me avisa cuando cuando tú lo escuches con él préndeme ahí eso tranquilo que estoy en vivo no 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 donde dice hay un botón ese bluetooth ahí mi mito está viendo el cosa ahí mi mito ahí 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 dale dale ahí no pero dale de verdad ahora préndela ya préndela ya préndela ya préndela ya ahí en la pantalla la pantalla ahí nada más que dale nada más que dale ahí esa una guerra pero lo logramos ya te pate ahora estoy conectado si es que este vídeo y esto y esto con él entonces eso la mayoría de los predicadores no lo quieren hablar lo que quieren hablar de explosión de gloria habla de expansión habla de la gloria ascensional hablar de la aceleramiento de 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 del cairo hablar del antrópoto hablar del climatorio entonces amado por primera vez estoy de acuerdo con el líder ahí tú sabes que yo he estado reflexionando en estos últimos días con él y tengo una fuerte preocupación en una fuerte preocupación cuando escucho la mayoría de las personas principalmente los jóvenes que están predicando en instagram que están predicando en las redes sociales sabes que eso es algo que yo no permitió comenzarse con humor con el como posible hace seis años atrás y tengo una pequeña preocupación mi preocupación es la siguiente yo siento que poquito a poquito sin darnos cuenta estamos predicando tanta cosa que ya no estamos predicando de jesús realmente eso es así estamos predicando tantas cosas estamos hablando de tantas cosas uno ve cosas increíbles yo no quiero como ofender a nadie tampoco tuve pero uno escucha cosas terribles hay un positivismo encendido que bueno no es malo claro que bueno verdad hay que hablar positivo hay que hablar en fe hay que ser positivo hay que asumir una posición una una actitud positiva hacia la vida pero ese no es el evangelio mi hermano tampoco o sea úsame todas esas cosas pero aterrízame en cristo en el evangelio exactamente entiende entonces yo estoy sorprendido de que yo estoy viendo tantas cosas no personas hablando tantas cosas en los púlpitos cosas interesantes cosas que excitan que emocionan pero al final te dejan sin dios y tú puedes durador escuchando una persona y esa persona ponerte a volar en emociones y al final tú te vas de ahí sin dios a te va como con con el ego encendido con muchísimas cosas pero al final tú vacío de con el espíritu vacío exactamente entonces yo me di cuenta amado que de una forma muy sutil nosotros hemos perdido principalmente los predicadores de este tiempo hemos perdido la capacidad de persuadir a la gente con la biblia o sea necesitamos hablar a una profundidad rara de 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 un sabio antiguo necesitamos hablar un misterio extraño necesitamos un código oculto del que si yo qué para predicar porque ya de alguna forma para nosotros no es relevante lo que dice la biblia oye oye que cosa más fuerte y obviamente eso se da porque hemos abandonado el estudio responsable de la biblia yo publicaba en estos días que el día de la biblia que que en la biblia hay tanta cosa interesante que si tú la descubres tú no necesitas estar predicando de que de que del hombre araña claro que que de que el hombre araña de que de que jol de no tú no necesitas hablar de miles de años y no detenerte cosas interesantes entiende pero por alguna razón la gente de los predicadores ya no están hablando la vida perdieron la capacidad de persuadir con la biblia no es que tú eres el que convence a la gente no pero tu trabajo es intentar persuadir y el espíritu santo el que pone cierto falso si si incluso se ha perdido la mayor revelación que 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 es la misma biblia revelada la palabra esa gente la gente se ha enfocado ahora más en lo que tú me puedes decir que me emocione exactamente a lo que de verdad es el punto que el punto es cristo el punto es la salvación y es llamarte y ponerte claro de las cosas que están bien y que no para que tú puedas llegar a cristo exactamente entonces en verdad en verdad a mi gente como dirán los tigres de la calle en verdad hay bobo hay un bobo fuerte porque qué generación estamos alimentando cuál cuál va a ser la generación que se va que se va a presentar ante dios los próximos años si hemos dejado de lado el mensaje cristo céntrico y el bíblico si estamos viviendo un cristianismo sin cristo prácticamente a la comodidad de la gente sí sí a la comodidad de almática de la gente hacia la gente tú no le hablas de que dios va a matar sus enemigos no dicen amén si tú no le hablas de carro y de casa no dicen amén sí entonces porque él yo he estado analizando mucho profundamente el asunto el asunto no es simplemente el predicador lo que predica es la audiencia lo que responde yo estuve en una iglesia bautista una vez yo estudié en colegios bautistas y en un día me invitaba un culto yo tiene el culto bautista pero yo vengo de mi iglesia pentecostal de fuego llama sí y el pato lengua dijo algo lo único que dijo que me gustó y que yo entendí porque esa gente me estaba hablando muchísimas cosas de lo que entendiera fuego esa gente estaba hablando mucho que yo no entendía lo lo único que yo entendí yo dije amén y cuando yo dije amén todo el mundo me miró así como y este tipo porque para ellos no es no está bien decir amén yo obviamente no estoy de acuerdo con eso no está bien decir amén en el sentido del culto como rejos y haces las cosas que se dicen de la predicación obviamente yo no estoy de acuerdo con eso pero que yo quiero dejar dicho con eso que el que se para ahí no puede ser para si hablas disparate claro o sea tiene que decir algo tiene que tener algo que decir y eso tiene que estar filtrado por la escritura lo que esa persona va a decir porque las personas ahí van a escuchar no van a excitarse ellos van a escuchar tú entiendes entonces esa audiencia le demanda al predicador que tenga que que tiene que hablar algo que esté filtrado por la escritura pero cuando tú comienzas a decirle amén cuando cuando te dicen de que porque porque dios cuando dicen todas estas cosas raras yo no quiero decir algo porque son amigos míos y yo lo amo mucho a muchos de estos evangelistas desde los real y toda esta gente yo lo quiero mucho pero pero mielquina loco se están pasando malo yo diría que se están enfocando en predicar un evangelio sensacionalista si simplemente de decirte que tú estás bien de que todo te va a ir bien pero pero no te llaman o sea no te no te dicen las cosas de verdad que también tú tienes que cambiar porque se trata de acomodarte eso es otra cosa nosotros sabemos que todas las cosas obran para bien para nosotros que vamos pero tampoco esto se ha vuelto un circo también donde donde nosotros agarramos la biblia y doblamos textos bíblicos para que digan cosas que no dicen sí y decir no eso está bien no la biblia también habla de que habrá momentos difíciles de que en el mundo tendremos sufrimiremos aflicciones de que habrán dificultades tú entiendes entonces cuando tú te pones a analizar mano los predicadores que todavía han mantenido un mensaje bíblico centrado las escrituras podemos mencionar a ese que el molina podemos mencionar se ha mantenido en las escrituras miguel núñez que aunque es calvinista y para mí los calvinistas son del diablo estoy desagerando pero juan calvino hay gente el que pasa que con el calvinista es que el calvinista crema en calvino que en cristo que en dios también es otro lío pero bueno pero miguel núñez es un hombre que tiene una su gen sus en michelin son gente que tienen un mensaje positivo muy bíblico el apóstol santiago ponciano si tiene un mensaje muy bíblico juan carlos harrigan tiene un mensaje bíblico obviamente él es un predicador que expone la biblia de forma temática hace predicaciones temáticas un mensaje sencillo y contundente van carlos harrigan tremendo poderosísimo también harrigan tú entiendes pero cuando tú analiza las nuevas generaciones están más motivados por cosas por ejemplo mira piña y gamaliel son mis amigos yo lo amo y gamaliel yo lo amo son mis amigos para mí ellos son un referente de toda la sabiduría judía de todo el somiterio de todos ellos son un referente de eso me entiendes y por qué no te ríes con él no 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 yo también para mí es un referente de eso me entiendes es un referente de esos principios yo aprendo muchísimo escuchándolo yo aprendo muchas cosas como referencia pero a mí a mí dios no se me reveló a través del judaísmo hermano yo nací en vivienda en un barrio te entiendes ustedes son de sabana perdida yo lo vi fue que yo lo vi o sea a nosotros dios se nos reveló a través del cristianismo y yo si estoy en una iglesia cristiana yo tengo que respetar eso yo no puedo basarme porque hay gente que incluso dejaron de predicar la vida va a predicar cábalas y esos tipos de misterios que no son malos a mí me gustan yo lo uso como referencia me entiendes y los aprendo de piña y de y de gamaliel que son para mí la principal referencia sí pero ahora todos los predicadores no pueden tener eso tú entiendes o sea tenemos que tener algo diferente que ofrecer no podemos tener lo mismo no sé no sé si me voy a entender claro claro se ha convertido incluso en que tú tienes que decir más cosas profundas que hablan más de jesús exacto entonces no hay hay un problema hay un problema serio simplemente es algo para que reflexionemos familia creo que necesitamos volver al mensaje bíblico necesitamos volver a estudiar la escritura con diligencia necesitamos preocuparnos por estudiar la biblia yo conozco oye yo conozco evangelista yo conozco evangelista que han ganado mucho dinero predicando claro y nunca han comprado un diccionario bíblico ciertamente eso eso es una realidad eso sí es cierto se entiende o sea vamos a preocuparnos por estudiar el texto por ser responsable con el texto entiende y se y si de una fuente brota agua vamos a invertir para que en esa fuente siga brotando agua si hay que estudiar más la biblia que complace el tomate vamos a comprarlo por eso tengo la tendencia fronteame con libros no me fronte con con di que con correa di que y un exibesionismo di que no que mi reloj es tal y que que si o que no eso no eso no es de dios eso no es de dios entonces familia es necesario es necesario de que vayamos moldeando entiende nuestra nuestras cosas y reflexionemos reflexionemos sobre sobre el tiempo en el cual estamos viviendo la principal necesidad en este tiempo es jesús vamos a tratar de mantenerlo así entonces dame luz suscríbase a este canal mantenga se activa todo este contenido dios le bendiga de manera especial